Escritores en busca de lectores. Un acercamiento a las publicaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy el doctor Martín López Morales, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hoy quiero hablarles sobre mi libro Solubilidad de ecuaciones elípticas y parabólicas. En este libro se hace un estudio muy actualizado de la teoría de solubilidad de ecuaciones del tipo de la conducción del calor, de la ecuación de la electrostática, de la ecuación de Poisson. Y es que en este libro se desarrolla toda una nueva teoría en espacios anisótropos de Gjorder para establecer la existencia, unicidad y periodicidad de los problemas iniciales y de contorno para ecuaciones parabólicas y elípticas de orden superior. Este libro pues puede serle útil a todo aquel que quiera dedicarse o a la matemática o a una rama de la ciencia que utiliza las ecuaciones en derivadas parciales o las llamadas ecuaciones de la física matemática. Profesores de matemáticas, profesores de física, hasta profesores de biología, porque en la biología ya aparecen muchos estudios de modelación matemática que contemplan ecuaciones en derivadas parciales. Y no tienen que ser profesores solamente, pueden ser investigadores en esas ramas del saber, pueden ser estudiantes de esas materias y el libro está preparado para todo sello. Por ejemplo, tiene dos capítulos introductorios que pueden ubicar aquel que todavía no sepa mucho de ecuaciones en derivadas parciales. Y tres capítulos donde se desarrolla la nueva teoría de solubilidad de ecuaciones elípticas y parabólicas en espacios anisótropos de Gjorder.